Mario Teresino. Obvio que lo conozco. Pero, ¿qué cosa le va a haber visto a la Julia? Diego, ese fotógrafo no solamente toma fotos de gente célebre, también se ha hecho famoso por descubrir talentos. Ay, ¿tú crees que nuestra ex empleada se va a convertir en la futura top model del Perú? Bueno, también se ha hecho famoso por tomar fotos de gente poca cosa, pero con ropa de diseñador. Sí, pero ese no es el punto. Yuri ya había quedado con el joven Cristóbal en hacer una sesión de fotos. Y a última hora lo cambió por Mario Teresino. Eso me lo contó el Félix. Ay, pobre, se habrá sentido pésimo. Ay, por favor, dense cuenta. Esa chiquita tiene todas las características de su contexto sociocultural. Es una traicionera, cuñalera. Aguas, aguas, ahí viene. Buenos días, buenos días. Qué calladitos los veo. Supongo que ya les contaste. Ay, joven Cristóbal, todo esto es nuevo para Julie. Ella debe estar muy confundida. ¿Hablaste con ella? No, eso también me lo contó el Félix. Hijito, ya olvídate de esa chica. ¿Ya viste que apenas pudo, te dejó por otro fotógrafo? No te sientas mal por eso. A ver, primero que nada, no me siento mal. Y segundo, no hay mejor fotógrafo, sino más famoso. Eh, joven Cristóbal lo busca una señorita. No me tienes que decir joven, Cucu. No, no, sí te tiene que decir joven. Permiso. Ay, pobre, se nota que está dolido. Sí, trata de disimular. Mejor a ver si de una vez se olvida de esa relación antinatural. Ah, Analu. Qué sorpresa. Hola, Cris. Necesito renovar mi book. ¿Quieres hacerme una sesión? Esta faldita queda súper bien con este polito. De ahí también traje unas botas, un vestido largo por si quieres hacer algo elegante. Y este pantalón me marca súper bien. ¿Y este bikini no hace mucho sol? No, pero normal, puedo ponérmelo. Tampoco es que me tengo que meter a la piscina. Y traje lencería para hacer fotos budor. Veo que viniste preparada. Obvio, yo soy súper profesional. ¿Lo dices por Yuli? Cris, sé que es tu enamorada, ¿ya? Y yo no quiero hablar mal de ella porque cuando la conocí de arranque me cayó súper bien. Pero discúlpame, ¿ah? Pero la ignorancia es bien atrevida. O sea, contratar al fotógrafo más caro del mundo para solo una foto, yo creo que se le subió la cabeza. Y teniéndote a ti al lado, o sea... Pensé que tú la habías animado a contratar a Mario Teresino. Yo, imposible. Tres mil dólares por una foto, nada que ver. O sea, ¿qué pasa si no le eligen para la campaña? Termina debiéndole, Marito le pone la cruz y fina su carrera, literal. Carrera que nunca debió empezar. Fue mi culpa. Nunca debí llevarla a esa sesión de Sara Calavera. Ya, Cris. No te culpes, ¿sí? Tú la llamaste súper buena onda para solo una foto y ella se la creyó. Discúlpame. Hablar de Yuli me pone de mal humor. Y todavía no hemos empezado. Ok, no se diga más. ¿Dónde me cambio? Eso, perfecto. Sostén eso. Ajá. A ver, dame más. Perfecto. Ay, no, no, no. Disculpen, disculpen. No, no, ¿qué? Quédate ahí. Es más, ¿puedes sentarte ahí? Sí, sí. Y quedarte como sorprendido. Ajá, así, así. Ahí está, perfecto. Ajá. Oye, pero así, vos. No te preocupes que Claudio sale desenfocado en el fondo. Ahí está, perfecto. Perfecto. ¿Ya se enteraron? No, no, no creo que se hayan enterado, sino no estarían tan tranquilos. ¿Qué ha pasado? Yuli es la nueva musa de Mario Teresino. ¿A qué te refieres con musa? Miren, ya lo colgó en su Insta. My new mus. ¿Quién diría, no? De recuay para el mundo. Claudio, si no te importa, no quiero saber más, ¿sí? Ahorita estoy muy tranquilo haciendo fotos con Ana Lucía. Ay, disculpe, joven Cristóbal. Me retiro. Perdón. Éxitos. ¿Te afectó? Porque si quieres continuamos otro día. No, no, no me afectó. ¿Quieres hacer fotos vudua? Obvio, he pedido una lencería bravaza. Excelente. ¿Dónde podríamos hacerla? ¿Tienes jacuzzi? Múntalo ahí. Eso. Eso. Sustén eso. Perfecto. Eso. Eso. Ahí quédate. Un poco más de tres cuartos, para esa dirección. Eso. Eso. Ay, amo. Ay, esta también me gusta. Ay, todas están muy lindas. Sí, de hecho, las últimas salen mejor porque agarramos más confianza. Pero si todas están buenísimas. ¿Y qué más confianza entre tú y yo? Sí, de hecho, tú también consigues más confianza. Qué tonta, Yuli. No serás famoso, pero eres un fotógrafo increíble. ¿Cómo estará, Yuli? ¿Sabes que la contrataron para la campaña del hotel? ¿Ah, sí? Pues que la aproveche. Yo pienso aprovecharte a ti. Más. 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 Gracias por ver el video.